Chapulineros de Oaxaca continuó en plan grande y goleó a domicilio en Huastepec al FC Politécnico por 4 goles a 0 en partido correspondiente a la jornada 11 del torneo de apertura 2016 de la segunda división Premier. En el partido que desde la previa se observaba disparejo, Chapulineros de Oaxaca confirmó su condición de favorito y del porqué de los mejores equipos de la segunda división. Los dirigidos por el Capi Ayala dejaron de lado el trago amorgo de haber perdido la etiqueta de invicto la jornada pasada y tuvieron un partido casi perfecto. El conjunto oaxaqueño encontró variantes a la ofensiva y a la defensiva se vieron sólidos. Demetrio Torres volvió a ser el hombre importante de los chapos a la ofensiva y se anotó un doblete para contribuir a la goleada. Las anotaciones del equipo oaxaqueño cayeron al 23 por hora de balderas, Torres al 57 y 65 y Edgar Bonputrich cerró la cuenta al 69. Al ser una victoria de visita por más de dos goles de diferencia, los chapulineros alcanzaron 23 puntos y se ubican en el quinto lugar de la tabla general y son sublíderes del grupo 3. En su siguiente compromiso, los chapos recibirán en el Tecnológico de Oaxaca a Cruz Azul Premier en busca de mantenerse en los primeros lugares y amarrar lo más pronto posible su clasificación a la liguilla, informó para MM Deportes, Alfredo Canseco Brenna.